El distrito confirmó cuáles serán los puntos en donde habrá pantallas gigantes para ver la final de la Copa América. Evalúan en este momento ampliar la cobertura a otras zonas de la ciudad. Juan Andrés Beltrán nos tiene los detalles. Juan, cuéntenos. Buenas tardes. Pues en el marco del lanzamiento del Festival de Verano en Bogotá, el director del líder explicó cuáles son los tres puntos confirmados que tendrán pantallas gigantes con la final de la Copa América, por supuesto con la señal del gol Caracol. Hablamos del Parque de la 93, del Parque Timisa y también del Parque Simón Bolívar. En estos tres puntos las puertas para acceso al público se abrirán a partir de las 4 de la tarde y han hecho un llamado para que las personas que vayan a asistir pues vayan con ropa cómoda, con toda la actitud y si llevan mascota pues lleven una correita para evitar cualquier inconveniente con los otros hinchas que van a apoyar a la Selección Colombia. Esperamos que vayan niños, niñas, jóvenes, adolescentes, todos, todas a acompañar a la Selección Colombia con una afluencia de alrededor de 35 mil personas en el Parque Simón Bolívar. Esperamos alrededor de 5 mil personas en el Parque La 93 y unas 4 mil en el Parque Timisa. Eso por parte de la administración distrital. Pues mire, el director del IDRE también dijo que para el caso del Parque Simón Bolívar están evaluando la posibilidad de tener una zona donde haya venta de bebidas alcohólicas únicamente en este punto de los tres que están confirmados hasta este momento. Y para saber si se van a ampliar las pantallas en otros parques de la ciudad pues también están determinando la capacidad operativa para poder responder puesto que ha dicho que también hay empresas privadas que han hecho solicitudes para instalar pantallas gigantes, esto frente a Gran Estación, frente a la calle 80 pero pues esto está siendo estudiado en este momento por parte de las autoridades. Por ahora confirmados los tres puntos, Parque La 93, Parque Timisa y también en el Parque Simón Bolívar la final de la Copa América por la señal del Gol Caracol.